¿Qué es la situación de Salvador Narrala? Y con respecto al futuro político que pueda tener todas las personas que lo hemos acompañado históricamente desde la fundación del Partido Anticorrupción. Actualmente yo soy diputado por el Partido Pino, soy parte del Consejo Político del Partido Pino, soy parte de la bancada del Partido Pino. Sin embargo, sinceramente le digo, estoy parado en una esquina, no he tomado ninguna decisión con respecto a venirme a un partido nuevo. Creo que es beneficioso para el país la creación de un partido político encabezado por Salvador Narrala, que es una figura conocidísima, que es un actor importante en el concierto político que tenemos actualmente. Y por lo tanto él debe participar con un partido político definitivamente que esté acompañado por personas que compartan sus principios, sus valores, sus estatutos, la lucha anticorrupción, la lucha contra la impunidad. Definitivamente vemos positivo para el país la creación de este nuevo partido político, pero mi participación en política, sinceramente, para el siguiente periodo todavía no está decidido. Quiero decir que voy a participar con Salvador, que voy a participar con el Pino en este momento todavía. Yo estoy concentrado en el tema legislativo en el Congreso Nacional. ¿Por qué esa indecisión? O sea, ¿mal experiencia como político o porque no quiere adelantarse, por ejemplo, por no traicionar, digamos, al Pino? Yo creo que hay de todo. Estoy siendo lo más sincero posible con usted, hay de todo. Le debo lealtad a Salvador, le debo gratitud al Pino. El contexto político futuro, sinceramente, lo veo con muchas nubes también. Han habido muchos ataques a los diputados por distintas razones. Nosotros hemos hecho nuestro papel de la forma más honesta que hemos podido. Hemos metido en el Congreso Nacional en este momento dos proyectos importantes, la Ley de Colaboración Eficaz. Hemos metido un plebiscito para consultarle al pueblo si quieren o no que se repitan las elecciones. Y de una vez por todas, vía democrática, encontrarle una solución a este problema democrático. Un problema, una crisis democrática se soluciona con más democracia. Y es por eso que metimos esto para, de alguna manera, quitarle la decisión a los políticos, saltarnos ese diálogo que no ha sido más que un juego de palabras, e ir directamente al soberano, al soberano del cual emanan todos los poderes constituidos, a decirle, ¿está de acuerdo a usted con que se repitan las elecciones del proceso de noviembre del año pasado con un tribunal electoral ad hoc, es decir, especial, que esté supervisado por la comunidad internacional y con el apoyo de la comunidad internacional, sí o no? De esta manera yo creo que se podría solventar en mucho la polaridad que tenemos, la polarización que tenemos en este momento política, y legitimar a Juan Orlando en caso de que gane o que vuelva el Estado de Derecho, que vuelva la justicia, la voluntad del pueblo hondureño con los resultados de este proceso electoral. Es lo que nosotros hemos hecho. Estamos enfocados en adecentar la clase política, en dar el ejemplo a la juventud, en luchar contra la corrupción, en la impunidad. Estamos en contra, hemos votado en contra de todos esos paquetazos que privatizan, de esas concesiones, de esos contratos leoninos. Ese ha sido nuestro papel, lamentablemente. El pueblo juzga al Congreso en general. Ellos no identifican qué diputados han votado en contra o a favor de tal cual cosa. Simple y sencillamente, la opinión es en contra de todo el Congreso Nacional, aunque hayamos mucho que no compartamos las decisiones generales que toma este ente institucional.